Enrique, de antemano, ya quiero felicitarlos por este magnífico evento juntando, bueno, la de Roberto a Salamandra y por supuesto no te va a gustar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Venus. ¿Cómo estás Lucas? No, contento, así mismo como decís. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, la verdad que las felicitaciones deben ir al equipo, la verdad que se rompió el lomo para que esto suceda. Como bien dijiste, el clima nos jugó una mala pasada al inicio y por suerte se limpió, empezamos, tuvimos el aguante de la gente que seguía coreando a Salamandra, la de Roberto a No te va a gustar, nos permitió tener esa paciencia de esperar que llegue el claro y bueno, por suerte sucedió y estamos súper contentos ahora con Salamandra en el escenario y nada, con esa noticia que nos emocionó bastante porque Salamandra es el primer concierto que hace como figura oficial de claro, se une a nuestra familia así que estamos súper orgullosos de tenerlos aquí. Eso es muy importante porque ya sabemos que Salamandra es una de las mejores bandas nacionales. Cabe recalcar y es muy importante que toda la gente ya se acercó a tempranas horas con la lluvia porque hoy estuvo, y vamos a decirlo nuevamente, hoy estuvo el clima complicado aquí en Encarnación, por suerte ahora ha mejorado notablemente pero la gente ya estuvo desde tempranas horas, muy temprano, lluvia y se la bancó, aguantó, estuvieron esperando y sin embargo bueno, ahora tienen su premio ya con una primera parte excelente de la de Roberto coreando los temas de Chirola y ahora ni que decir con Salamandra y el plato fuerte en minutitos nada más la banda uruguaya que bueno, es una de las mejores bandas latinoamericanas tal cual, tal cual, mira, a mí se me puso la piel de gallina cuando la gente empezó a correr para ubicarse en los mejores lugares, una vez que empezamos a poner la música y nada, veo caras felices, nuestra marca está muy relacionada con la música por eso están Cachiporro con nosotros, ahora Salamandra, verdad y bueno, y esta apuesta... Se van sumando. Claro, tal cual, aparte fuimos creciendo en esta ciudad veranieva, verdad empezamos chiquito con la playa Moicae, pasamos a la esquina Claro hoy estamos acá en San José y bueno, nuestra apuesta fue superior evidentemente y súper contentos del apoyo de la gente, verdad, de los turistas, nacionales, extranjeros que cruzan de posadas y nada, toda la familia Encarnacena que siempre nos recibe con los brazos abiertos, hay que destacar y hay que agradecer también. Y queremos agradecerles a ustedes también porque hay que decirlo, este es un festival de una magnitud muy importante, si ustedes y nosotros enseguida le vamos a mostrar también un escenario imponente, hay que decirlo, un escenario de primer nivel juego de luces tremendos y como ya lo habíamos mencionado, el plato fuerte plato fuerte es un decir porque nuestras bandas son muy importantes pero no te va a gustar, ya sabemos, es muy importante a nivel latinoamericano en España ha tocado, ha tocado en los diferentes países, ha llenado estadios a nivel internacional también, así que es un cierre espectacular, alucinante para este gran festival de Claro, que esperemos se vayan sumando todos los años, lógicamente. Tal cual, tal cual, la apuesta va y sigue creciendo, mira, no tengo palabras para describir la alegría de poder estar acá con toda la técnica que esto haya sucedido y nada, agradecer a todo el mundo, a todos los que nos están apoyando, a ustedes por estar acá, a Claro y bueno, es una empresa que está muy ligada a la música, Claro Música va creciendo año a año, la experiencia de nuestros clientes es un punto muy fundamental en nuestra empresa, brindarles esta experiencia de que estén felices, disfrutando de la música y orgullosísimos de formar parte de esta gran apuesta de lo nacional, sumado con este grupo internacional pero llevado a una ciudad del interior del país, es la primera vez, es la primera vez que no te va a gustar tocan Encarnación, estamos súper orgullosos de que eso suceda, llevarle a la gente este tipo de show de primera categoría como mencionaste en el interior del país, es algo que apenas empieza a suceder de la mano de Claro, así que gracias también a Claro por apoyarnos en nuestras gestiones y nada, disfrutemos esta noche magnífica. Muchísimas gracias y nuevamente agradecido a toda la gente de Claro por poder nosotros disfrutar porque hay muchísima gente que vino de Asunción, hoy veíamos los coches que venían con banderas de no te va a gustar, remeras de no te va a gustar y bueno, toda la gente de Encarnación, de zonas aledañas, con el abogado, mucha gente que también se va sumando a esta gran fiesta que Claro tiene para todos nosotros, así que desde ya más que agradecido por esta nota. No, por favor, están en su casa y nada, les esperamos a los que tienen que estar llegando y nada, esto no decae, seguimos todos los fines de semana con Sorpresa en el Parador, así que les seguimos esperando, vamos a estar hasta finales de febrero con las puertas abiertas, con todo nuestro servicio y con un montón de shows musicales en el Parador, verdad, todos los fines de semana. VENOS MÍDIA SOMOS HD VENOS MÍDIA